Sin embargo, y otra cosa que quizás no deben saber muchas personas, las tierras en Israel son ampliamente públicas, es decir, no existe propiedad privada de la tierra básicamente en Israel. Es más, un artículo creo que de su constitución lo impide. Entonces, decir que Israel es la meca de la libertad en Medio Oriente, mientras está a diestra y siniestra oprimiendo pueblos ajenos a su propia constitución, implica que el gobierno de Israel en su sentido general sigue siendo un gobierno bastante opresor. Implica que todavía existen para el gobierno israelí ciudadanos de segunda y de primera clase. Los de primera clase serán los ciudadanos reconocidos por Israel y los de segunda clase serán aquellos oprimidos, tanto en Gaza como en Cisjordania. En ese sentido, el basarse en una defensa de Israel meramente regional, como si fuese que la política exterior de Israel no exista, me parece un absurdo. Yo creo que hay una línea clara y no tengo ningún perro en decirlo. Me parece que el Instituto Juan de Mariana, evidentemente, de manera institucional, ha favorecido el sionismo de manera evidente. Porque si no fuese así, estarían haciendo lo que hace el Instituto Mises. ¿Qué denunciar de la ala Z al sionismo? Muy buenas gente, hoy estamos en el episodio 13 de Ancast y tenemos de invitado a Oscar Grau. Oscar Grau tiene una cuenta en Twitter, YouTube, que se llama Menos Estado y es editor en HansHope.com y también editó en Mises. Muy buenas Oscar, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Es un placer estar en tu programa. Y sí, podría agregar rápidamente que cuando hablas del Mises, estamos hablando del Mises Hispano, Centro Mises, para que no lo confundan con el Instituto Mises. No he tenido esa dicha, pero ha sido un tiempo muy favorable a mi aprendizaje el haber pasado de editor también unos años en el Centro Mises. Vale. Y bueno, si nos puedes también dar un poco de background para la gente que no te conozca y puedas contar cómo te empezaste a acercar por este tipo de ideas y qué trayectoria más o menos te ha llevado hasta ahora, ¿no? Que incluso has escrito algún artículo bastante bueno sobre mi ley, ¿no? Del que hablaremos también más adelante. Sí, cómo no. Yo inicié con el tema de las ideas en general, así preocupado por las ciencias sociales, alrededor del 2016, diría. Bueno, creo que estaba muy de moda aún. Bueno, sí, sigue de moda para algunos nichos o para algún tipo de espectadores. Jordan Peterson, Ben Shapiro, eran mis primeros intelectuales de cabecera, por decirlo de una manera. E incluso, creo que estaba muy en auge el feminismo. Como que el feminismo en los últimos años ha perdido muchísima fuerza. Y cuando yo empecé, el feminismo era bastante dominante, diría. Y estaban de moda algunos pensadores antifeministas como Milo Yanopoulos. No sé si lo conoces. No. De Estados Unidos, Milo Yanopoulos. Y bueno, empecé por ahí y en algún momento me tropecé con Milton Friedman. En Thomas Sowell. Y corría el año 2017 y veíamos muchos canales argentinos acá en Paraguay. Yo soy de Paraguay, por cierto. Y en un momento conozco también al mismo Javier Milei. Es decir, yo conozco a Javier Milei desde que empezó prácticamente, ¿verdad? Cuando empezó a ser más o menos conocido en la televisión argentina. Veía en el canal América. Había un programa que se llamaba Intratables y Javier Milei era panelista. Y bueno, ahí empezó de a poco mi aventura con las ideas de la libertad. Después pasé quizás a autores un poquito más conservadores, por llamarlos así, como Agustín Laje. También leí a Laje. Y después, bueno, en algún momento me encontré a otros autores como los que serían con los cuales me quedaría, por decirlo de alguna manera. Son los austriacos en general, ¿verdad? Tanto de la Escuela Austerica de Economía como de la Escuela Libertaria, por así decirlo. Y terminé conociendo a Hans-Hermann Hoppen en el 2019, recién. Y allí ya había creado la cuenta de menos estado. Yo había creado la cuenta de menos estado en Twitter en diciembre del 2018. Y me había dado, bueno, me empecé a cada vez más a empapar de las ideas y empecé a hacer difusión. Mientras hacía difusión, estudiaba, leía y empezaba a escribir alrededor, no sé, yo creo que mi primer artículo a haber publicado en el 2021, por ahí. Y justamente, más o menos ese año, había empezado a editar también en el Centro Mises Hispano. Fabricio Terán, un ecuatoriano divulgador liberal libertario, por decirlo de alguna manera, me había contactado en ese entonces por mi trabajo en menos estado. Y empecé a tener una relación importante allí para la divulgación austro-libertaria principalmente, porque el Centro Mises Hispano es un sitio austro-libertario. Y luego de eso, terminé contactando con Quincela, que, bueno, que me dio la oportunidad de editar la sección en español de Hoppen. Eso ya en 2021. A partir de allí, seguí en ambos lugares, en los tres lugares, y dejé la edición en Centro Mises a finales del año 2022, o sea, 2023 ya no estaba en Centro Mises. Y continué con menos estado y la página de Hoppen en español. Y eso prácticamente hasta aquí, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de publicar algún artículo en Centro Mises años anteriores. Y recientemente, justamente, se publicó un artículo, pero se publicó en dos partes, por la extensión, justamente sobre Millet, que se llama A Rothbardian Dissection of Javier Millet. Y creo que hasta allí sea lo más trascendente o relevante de mi historia con estas cosas. Vale, muy interesante. Del paper hablaremos luego y para los que estéis interesados, lo tendréis en la descripción. Para empezar, quería tocar el tema de, que vamos a vivir esta entrevista, por cierto, en dos bloques. Uno, hablando del conflicto entre Palestina e Israel. Y otro, hablando de Millet y de si es libertario, si incumple algunos de los requisitos que tiene que tener para ser libertario y demás. Bueno, yo creo que es un conflicto más bien largo. Ahora, no es tan complejo como algunas personas lo quieren pintar. O sea, es más sencillo de lo que parece. O sea, de hecho, incluso sin saber demasiada historia, uno puede darse cuenta de lo que pasa hoy en día y aún así denunciar, de alguna manera, las cuestiones sin saber demasiada historia. O sea, podría ser un recuento muy, muy rápido, por decirlo de alguna manera, que antes del siglo XX, en la región histórica de Palestina, habían convivido en relativa paz, tanto cristianos, judíos, como musulmanes, mayoría musulmana. Y bueno, casi a finales del siglo XIX surgía en Europa un movimiento político que terminaría convirtiéndose en lo que conocemos después como sionismo. Y este movimiento tenía inicialmente el objetivo mayor, que era el de tener un hogar nacional judío en Palestina, es decir, una patria judía en Palestina. El movimiento, con el tiempo, bueno, se fue haciendo lugar entre la gran comunidad judía, hasta que, bueno, obtuvieron un favoritismo, o mejor dicho, un favorecimiento del gobierno británico con la famosa declaración Balford de 1917. En ese entonces, bueno, estábamos en tiempos de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Creo que un suceso muy importante fue la entrada final en la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, que ayudaba al mismo imperio británico a salir airoso, vamos a decirle, no tan complicado después de la guerra. Y, bueno, a partir de ese entonces, y con el establecimiento del mandato británico-palestina, el gobierno británico, que quedó todavía a cargo de esa región, empezó a favorecer las expropiaciones de tierras a favor de la inmigración judía, principalmente. Bueno, se habían organizado algunos pocos judíos en grandes empresas, por decirlo de una manera que se encargaba de la compra de tierras, ¿verdad? Y también desde ese punto de vista, se realizaban algunas compras de tierras importantes, pero comparado a lo que existía en manos árabes, eran todavía muy pequeñas. Y, bueno, con el paso de las décadas, el favorecimiento de este mandato británico hacia la comunidad judía, que cada vez era menos autóctona, es decir, que cada vez dependía más de la inmigración, tal sea que, llegado casi a la década del 40, las tres cuartas partes de la población judía a ese entonces se debía a la inmigración y no a causas naturales de personas que habían vivido allí desde siempre, por decirlo de una manera, y se sucede una revuelta en 1936, o empieza, mejor dicho, una revuelta que empezó esporáica y después se hizo más importante, una revuelta árabe que basaba sus reclamaciones justamente por el favoritismo británico para el establecimiento de las poblaciones judías que inmigraban en ese entonces, venían principalmente de Europa y de los países de Europa del Este. Mucho de esa inmigración se debió evidentemente a la persecución contra los judíos durante la preguerra, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial principalmente, y con el tiempo, bueno, en la revuelta murieron muchos árabes, creo que alrededor de 5.000 árabes, 400 judíos y 200 británicos o algo así, la última vez de la lectura que había hecho, y durante esa revuelta se desarma generalmente al pueblo palestino, y en esa revuelta, como evidentemente las animosidades entre judíos y árabes palestinos ya habían crecido, ojo, estamos hablando de una zona, de una región de Oriente Medio que no muchas décadas anteriores habían podido convivir en paz, tanto judíos como palestinos, o sea, tantos judíos como musulmanes, porque evidentemente había judíos palestinos allí. Después, bueno, pasada la revuelta, que dio lugar al surgimiento de organizaciones paramilitares, sionistas, se acercaba el momento, vamos a decirle, en que sucedería la creación o la independencia de Israel. Previo a la independencia de Israel, que es en mayo de 1948, tenemos la partición de la ONU de 1947, la resolución 181, que recomendaba la creación de dos estados, un estado árabe y un estado judío. En la partición original de la ONU, o la recomendación, eran dos estados, por ejemplo, el estado judío mismo, tenía una población partida a la mitad, es decir, que se suponía que iban a haber más o menos mitad judío y mitad árabe en el mismo estado de Israel. En abril de 1948, sin embargo, se sucede la famosa masacre, creo que es de Der Yashin, era de un grupo de aldeas, o como puedo decirlo, de un pueblo en Palestina, que dio paso, vamos a decirle, al temor y a otras masacres, y mejor dicho, después de la guerra de 1948, que es cuando los estados árabes declaran la guerra a Israel. Que se puede entender de diferentes formas, ¿verdad? Yo entiendo esa primera guerra como una cuestión de respuesta, que cuál sería la posición libertaria allí, ¿verdad? Nosotros, libertarios en política exterior, creemos que los estados no deben meterse en ningún conflicto ajeno. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que los estados árabes en ese momento sí estaban parcialmente conformados por milicias voluntarias también. Aún así, principalmente, seguramente por estados árabes, pero que el agresor había sido justamente el estado israelí con su propia creación. Y lo que mucha gente no debe saber es que la misma población, o el mismo cuerpo, ¿cómo se puede decir? En inglés se le dice social pool. Yo diría, vamos a decirle, el conjunto poblacional judío que dio origen, o que permitió la fundación de un estado, de una comunidad política como esa, principalmente basó su establecimiento en expropiaciones injustas de tierra. Entonces, en ese sentido, si un estado tiene derecho a existir, si es que alguno puede tener algún derecho a existir, por lo menos la población sobre la que se erige ese estado debería estar compuesta de personas que tienen propiedad legítima de la tierra. Y eso es lo que se denuncia contra el estado de Israel. Que, en cambio, o sea, o al contrario, la mayoría de los estados que surgen sobre las poblaciones ya existentes, es decir, normalmente los estados se erigen, pero no es que sacan a todo un pueblo del lugar, es decir, se erigen sobre el pueblo ya establecido. Ese tipo de constitución estatal, por decirlo de una manera, no pasó en Israel. O, mejor dicho, en Palestina. Y el reclamo palestino es básicamente ese, es decir, una patria robada a favor de una comunidad exógena judía que basó principalmente su establecimiento en expropiaciones. Y ahí empieza realmente, vamos a decirle, la base del conflicto. Es decir, por mucho que hay gente que quiera llevarlo a temas religiosos o del antiguo Israel o hace dos mil años. Son cuestiones que el derecho internacional no puede siquiera preocuparse por ello, porque la gente no puede basar sus derechos en el hecho de que gente de la misma religión haya existido o vivido en ese lugar dos mil años antes. Entonces, las reclamaciones tienen que basarse precisamente en lo que los otros libertarios conocemos como la idea principal de nuestra filosofía, que es la institución de la propiedad privada, por decirlo de una manera, o si pudiéramos resumirla. Y yo creo que allí podemos, ahí puedo quedarme con una introducción, que no es la más completa, pero creo que puede servir de algún tipo de trasfondo. Sí, y por ejemplo, cuando la gente dice que Palestina nunca ha existido, ¿por qué lo dice? O sea, la gente generalmente que apoya a Israel, ¿no? Porque, bueno, quizás porque creen que tiene que haber un Estado para que la gente tenga derechos, pero los derechos son de los habitantes. Es decir, no, los Estados en sí mismos son organizaciones de personas, de carne y hueso, que dominan a otras. Pero los que tienen derechos son las personas en sí, ¿verdad? Los Estados supuestamente vienen a proteger nuestros derechos, pero si ellos deben proteger los derechos, si vean que esos derechos ya son preexistentes a la idea del Estado. Entonces, si te dicen, no, pero no existía un país palestino, bueno, no existía un país palestino como, no sé, no existían muchos países de la antigua Unión Soviética que luego se empezaban a desmembrar y surgieron nuevas naciones o naciones de Estados nuevas. Pero sí había personas, sí había pueblos, sí había infraestructura, o sea, había comunidades enteras de personas. O sea, en ese sentido, el pueblo palestino, o sea, gente que vivió en esos lugares, familias, generaciones, habían existido siempre. De hecho, cuando yo te cuento lo de Der Jassi, de 1948, en abril, luego de eso, alrededor de entre uno o dos años, se sucede una, vamos a decirle, una expulsión masiva de árabes de sus tierras. Alrededor de un millón, creo que alrededor de un millón y medio de personas se habían trasladado en tan solo un par de años desde sus tierras. Y allí empezaban a surgir los, lo que conocemos hoy, como la Franja de Gaza, más bien se refiere a que la gente fue llevada para esa parte, y el otro lado fue llevado a Cisjordania, y ahí se separaron dos pueblos y quedó en el medio más o menos Israel, que empezó más bien en el norte, pero se fue extendiendo. O sea, Israel se fue extendiendo después al sur, y bueno, terminó como lo que vemos hoy en el mapa. Es más, debo decir, Israel es quizá el único país del mundo que no ha declarado sus fronteras. Hasta hoy en día sigue expandiéndose. O sea, algo raro tiene que sospecharse de eso, ¿verdad? Porque no es normal. Hasta hoy en día, los establecimientos que, hay establecimientos judíos en Cisjordania, hay como un millón de asentamientos, un millón de judíos asentados ya en Cisjordania, y entre los asentamientos, es decir, que son, hacen que el pueblo palestino ni siquiera pueda tener, vamos a decir, una región contigua en Cisjordania. Ni hablemos de que están totalmente amurallados en Gaza, y que el comercio en general, más allá de Gaza, está completamente intervenido por Israel. Sin embargo, y otra cosa que quizás no deben saber muchas personas, las tierras en Israel, es decir, son ampliamente públicas. Es decir, no existe propiedad privada de la tierra, básicamente, en Israel. Es más, un artículo, creo que de su constitución, lo impide. O sea, son simplemente tierras públicas que son arrendadas por contratos de muchos años, o sea, contratos de 24, 48 años, algo así. O sea, ni siquiera existe en ese sentido, no existe institucionalmente, formalmente, la institución de la propiedad privada de la tierra en Israel. Pero, bueno, todavía hay que entender que quieran defender a Israel como algún tipo de paraíso liberal en el mundo, ¿verdad? Sí, y también no es que los palestinos, o bueno, los que tengan otra religión que no es la judía, tienen un estatus diferente dentro de ciertas zonas. Allí yo creo que se puede dar, yo creo que hay seguramente un, vamos a decirle, un respeto generalizado hacia otras creencias de ciudadanos israelíes. No es lo mismo ser un ciudadano israelí de descendencia árabe, pero que básicamente puede tener ascendencia ya hace un tiempo, porque, ojo, en el mismo Israel hay muchas separaciones debido al tema religioso también, ¿verdad? Hoy en día, por más que sean minoría, existen judíos que también se oponen al Estado sionista en Israel mismo. Y aún así, nosotros podemos asumir todo lo que pueden decir a favor de Israel respecto a las libertades o los derechos individuales, por decirlo así, a nivel del territorio de Israel. Pero en el momento que Israel cruza sus fronteras para dominar a otros pueblos, para tener asentamiento en Cisjordania y para oprimir a Gaza, estamos hablando de un Estado que no solamente gobierna el territorio de Israel de manera, digamos, relativamente pacífica, sino que ha extendido su gobierno sobre otras poblaciones. Entonces, decir que Israel es la, no sé, la meca de la libertad en Medio Oriente, mientras está a diestra y siniestra oprimiendo pueblos ajenos a su propia constitución, implica que el gobierno de Israel en su sentido general sigue siendo un gobierno bastante opresor. Implica que todavía existen para el gobierno israelí ciudadanos de segunda y de primera clase. Los de primera clase serán los ciudadanos reconocidos por Israel y los de segunda clase serán aquellos oprimidos, tanto en Gaza como en Cisjordania. O sea, en ese sentido, el basarse en una defensa de Israel meramente regional, como si fuese que la política exterior de Israel no exista, me parece un absurdo. Además, defendido, ¿no?, con el beneplácito de Estados Unidos y muchos, no sé si todos, países de la OTAN, ¿no? Al final esta doctrina del sionismo se remonta a mucho antes. Incluso es algo que se lleva cambiando durante más de 100 años. Bueno, el principal padre del sionismo se llama Theodor Heser. El mismo Theodor Heser había llegado a la antigua Palestina, o mejor dicho, sí, había llegado a la antigua Palestina, había querido comprar Palestina, básicamente, cuando estaba dominada por el Imperio Otomano. Y en su momento, creo que me puedo equivocar, la cantidad ofrecida en aquel momento por Theodor Heser era más o menos el 20%, equivalía al 20% de la deuda que tenía el Imperio Otomano con algunos gobiernos occidentales de Europa. De hecho, eso fue una de las cuestiones que habrá hecho que el Imperio Otomano en sí mismo haya de alguna manera seguramente favorecido al imperialismo británico. Lo que pasa es que las deudas del Imperio Otomano estaban controladas o más bien gestionadas por una administración de autoridades que involucraban a países como Francia, Inglaterra, y creo que también Alemania. Tengo un artículo que más adelante va a salir sobre esto y ahí va a estar mejor explicado de esos detalles. También hay detalles sobre la Primera Guerra Mundial, de cómo el mismo gobierno británico, que fue uno de los grandes propulsores de la causa accionista, había financiado buena parte de su ingreso y tanto de manera económica como ideológica gracias a dos tercios de los bonos que habían sido creados de la nada en una cuestión con un subrepticio artificial del crédito entre el Banco de Inglaterra y el Tesoro y no me acuerdo quién más. Esto también lo voy a contar en ese artículo. Así que en ese sentido hay mucho entre telones al respecto al sionismo, sus vínculos con el Imperio Británico, el Unión Británico y sus vínculos también con Estados Unidos, que de hecho es la nación rica que más ha ayudado a un país en la historia. No creo que haya ninguna nación que haya ayudado tanto a otra como lo ha hecho Estados Unidos a Israel en sentido proporcional y teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Sí, tenemos por ejemplo la AIPAC que da fuertes ayudas a aquellos gobernantes que supongo que ayuden a formar ahí el Estado de Israel o apoyarlo o demás. Básicamente lo que hacen esas organizaciones judías en Estados Unidos y están en otras partes del mundo también, no solamente en Estados Unidos, están en varios países de Europa, en Canadá, en todos lados también, es el lobby, es el lobby de Israel. Rodbar le llamaba el lobby Israel primero. También está la Anti-Defamation League que es también una organización muy famosa, sionista. Y bueno, lo que básicamente hacen es comprar favores, comprar políticos, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido en Estados Unidos se ve claramente eso porque hay un favoritismo hacia Israel casi unánime, ¿verdad? Hay pocas excepciones y hace poco se votó, creo, en la Cámara de Representantes, tenía que ir todavía a la otra, que sería la de senadores, supongo, se había votado alguna ley que básicamente equiparaba el antisionismo con el antisemitismo. Y bueno, ahí puedes ver que había una cuestión institucional del gobierno de Estados Unidos a favor de Israel, ¿verdad? que claramente básicamente no existe en ningún otro país del mundo. Aún así, ojo, por más que en Estados Unidos se note de una manera completamente flagrante, en los países occidentes gobernados por el primer mundo son básicamente sionistas. Por mucho que ahora empiecen a denunciar a Netanyahu y todo eso, eso es más bien parte del show porque ahora es fácil denunciarlo. Si Gaza está destruida, dos millones de personas han sido desplazadas hacia un lado o a otro. Ahora cualquiera se opone, ¿verdad? Cuando todo se fue a la mierda también 10, 15 años después la gente también se puede seguir oponiendo a cuestiones que ya son innegables, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es positivo lo de la Corte, de la Corte Internacional que hace poco salió, que también denunciaba, ¿verdad? Justamente a Jamás, ¿verdad? Porque también hay criminales de los dos bandos. Sin embargo, se nota mucho que es mucho para complacer la opinión pública en general y todo va a quedar más o menos en la nada. O sea, es un poco de show pero en realidad básicamente no hay nadie que esté o muy poca gente de la clase política en general occidental y del primer mundo realmente cuestiona la legitimidad de Israel o alguna que otra cuestiones que yo estuve informando recién, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ahora algunos países, entre ellos España, reconocen a Palestina como Estado pero tú opinas que esto ¿por qué crees que es esto? Porque tampoco dicen que Israel no debería existir. Ahora bien, es difícil que se pueda reconocer un Estado propiamente dicho palestino, yo no creo que haya un Estado palestino hoy en día. Lo que hacen es reconocer pero es más bien simbólico. O sea, yo no veo cómo puede haber un Estado en Palestina cuando el Estado básicamente el poder supremo sobre un territorio sigue siendo el gobierno israelí. O sea, yo no creo en la definición de Estado para el pueblo palestino y no es su culpa. Ojo, ¿qué libertario podría reprochar a los palestinos no crear un Estado? En ese sentido, seguro que hay muchas organizaciones que son bastante informales en, vamos a decir, en Palestina o en Cisjordán o en Gaza que de alguna manera u otra representan al pueblo palestino y se puede entender básicamente que puede ser algo incluso doble. Sin embargo, es difícil que se pueda llegar a la constitución de un Estado en Palestina con la situación que hay hoy. Es más, la solución entre comillas de dos Estados nunca fue bueno, nunca fue bien visto por el sionismo hasta hoy en día. Así que yo no creo que esa vaya a ser una salida. lo que en su momento y que otros han propuesto como Safe e Dinamus es la solución de un Estado. Es que la situación es tan caótica y desastrosa que la única esperanza para la gente de esa región es que haya un Estado desionizado, es decir, que sea un Estado laico, democrático, que sería mejor que tener esto que es pura masacre y destrucción, que no tiene ningún sentido alguno. Así que yo creo que la solución entre comillas a corto y a mediano plazo es un Estado desionizado, pero eso yo creo que tampoco vaya a suceder. Sí, parece imposible porque los sionistas tienen un claro objetivo que es trasladar a todos los árabes palestinos de esa región histórica de Palestina. De otros, de lo contrario, nunca hubiesen llegado a este punto. Ellos no quieren pasar. No hay ninguna otra forma de explicar por qué han llegado a este punto si hubiesen querido paz alguna vez. Es más, las organizaciones para la liberación de Palestina, las distintas organizaciones, Frente Popular para la liberación de Palestina, George, creo que no me diría el apellido, las organizaciones de Fatah, que era más moderada que la de Jamás, la OLP, fundada, creo, en 1964, más o menos, es decir, incluso las primeras organizaciones para recuperar Palestina, que en ese sentido la resistencia palestina es legítima, empezaron a surgir casi 20 años después de la independencia de Israel. Imagínate que entre este tiempo aún así Israel siguió oprimiendo, siguió avanzando y siguió haciendo del crimen la base de su propia existencia, ¿verdad? Entonces es difícil poder reclamar mucho más al pueblo palestino e incluso decir que los ataques de Jamás no fueron provocados también es estúpido, porque si algo se tiene que tener en cuenta es que la mayoría de los ataques sobre la soberanía de Israel son respuestas a la política exterior de Israel. O sea, no es que la gente en Medio Oriente ataca a Israel porque no hay ninguna razón y porque simplemente odian a los judíos. No, hay una historia detrás y siempre los ataques son realmente más bien contra Israel y el sionismo. Es decir, no hay acá una cuestión de equiparar el antisionismo con el antisemitismo, que es lo que quieren los sionistas para poder denunciar que todos los que están en contra de Israel son antisemitas, ¿verdad? Obviamente no tiene razón de hacer eso. Sin embargo, creo que es propio de la propaganda y aún así en Occidente especialmente esa propaganda, aunque ha bajado mucho, o sea, hoy en día ya muy poca gente se trae al cuento, ha bajado mucho y yo creo que con el tiempo se va a ser todavía más claro. Sí. Que bueno, básicamente que va a ser el más odiado del mundo. Sí, yo quería entrar en esto que comentas de que ya no se cree en el cuento. Por ejemplo, en América teníamos esto de que básicamente había un lobby, bueno, lo estoy viendo, pero tan fuerte que yo vi el documental este de Occupation of the American Mind, ¿no? Que no daban incluso el relato del otro lado, Solo daban el relato pues que quería Israel y que como que no tenían tampoco otra forma más o menos de informarse al menos en las noticias. Y luego, por ejemplo, en España tenemos ahora que los que son de derecha generalmente apoyan a Israel por lo general y los que son de izquierda apoyan a Palestina. No sé si sucederá esto en otros lugares. Incluso gente muy próxima al libertarismo o al liberalismo apoya a Israel, ¿no? Y de forma muy condescendiente, lo cual a mí me parece bastante bastante mal. Sí. Yo creo que pasa en muchos lugares eso que estás diciendo. Lo que pasa en España, lo que pasa... Creo que hay algún... Yo creo que es el problema... Yo llamaría, para resumirlo, es el problema neoconservador de la derecha. que viene ya de la propaganda anticomunista y antisocialista del imperialismo americano, que ha usado este discurso para realmente extender su propio gobierno sobre el mundo, su propia hegemonía. Yo... Básicamente esto, yo te vengo con el cuento. Yo soy un antisocialista, un anticomunista y tengo que acabar con el comunismo en todas partes del mundo, de implantar la democracia liberal, de respeto a los derechos individuales, lo que sea, pero en realidad estoy imponiendo mi propia forma de gobierno estatista. Entonces yo te vendo un discurso y te voy a creer que soy el más bueno de todos, pero realmente soy el peor de todos, porque soy el que quiere dominar el mundo y el que tiene cientos de bases militares alrededor del mundo. y es más o menos yo creo que la derecha en ese sentido fue tomada casi enteramente, la derecha convencional en todas partes del mundo fue básicamente tomada por este mito del gobierno americano, ¿verdad? Como dice mi ley siempre, ¿verdad? Yo estoy con el mundo libre, dice, ¿verdad? Pero en política exterior no hay nada peor que los aliados de mi ley. Es más, yo siempre, yo debo decir incluso, si yo tengo que elegir bando en política exterior yo soy pro-China, pro-Irán, pro-todas las cosas a las que se oponen esta gente, es decir, en política exterior no hay nada más criminal que la política exterior americana y el sionismo, o sea, no se me puede a mí pasar por la cabeza otra cosa. Yo no veo, por mucho que internamente estos países puedan ser peores en algunos sentidos, China ni hablemos, yo no veo a China poniendo base militar en Estados Unidos o en México o a Rusia haciendo lo mismo, es decir, en ese sentido yo no tengo ninguna duda, ¿verdad? Si tengo que oponerme a los mayores enemigos de la paz mundial estoy claramente en contra del imperialismo americano-sionista. ¿Y qué opinas de, por ejemplo, en concreto, gente muy cercana al libertarismo que no debería, por ejemplo, no tiene por qué, no si no quiere, pero que denunciar lo que está sucediendo o tampoco defender a Israel unánimemente o, bueno, hay gente que ni se posiciona, supongo, que por no entrar en esto que a veces puede ser delicado, ¿no? Yo creo que el silencio es muy importante, es decir, que si uno no está seguro o no quiere participar se queda callado, ¿verdad? Pero si uno va a hacer su posición pública, pues, bueno, tienes que bancar lo que suceda después, ¿verdad? Y en ese sentido todos los libertarios que han declarado o que se han mostrado muy favorecientes a Israel o los liberales en general me parecen completamente inaceptables. Yo creo, sin lugar a dudas, que no hay lugar para el sionista en el movimiento libertario. Es más, ni siquiera en el movimiento liberal podría haber, porque la historia del sionismo es la historia del abuso del poder político. Es decir, si la tradición liberal se opone al abuso del poder político, es decir, si trata de limitarlo y trata de protegerlo de derechos individuales, ¿cómo puede ser que no salgan a favor realmente del pueblo palestino? Porque si hay una víctima principal por sobre todas las cosas es un pueblo que ha sido oprimido durante décadas desde, bueno, ya en realidad más de 100 años ya, pero por lo menos desde la creación de Israel. En ese sentido yo no tengo ninguna duda y cada vez se hará más claro. Es tanto que el asunto palestino con Israel es tan evidente que de hecho ha traspasado o ha derribado el asunto de la izquierda y derecha, ¿verdad? Porque realmente, aunque en la derecha internacionalmente todavía se vea una cuestión de pro-israel más o menos oficial entre la gente, es decir, entre la opinión pública no es tan así. Yo creo que es más una cuestión política de lobby que de la gente. Yo creo que hay mucha gente de derecha que hoy en día ya abrió los ojos respecto a eso, ¿verdad? Pero, bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Yo sin duda creo que hay mucho trabajo que hacer y la gente muchas veces se deja influenciar por las posiciones contrarias. Entonces, si la izquierda dice esto, bueno, yo no puedo opinar igual esto porque la izquierda lo dice, ¿verdad? Pero eso no es un argumento para nada, ¿verdad? Se supone que más allá de quién lo diga, si lo que dice está bien, está bien, pues es punto final, está bien. Claro, es como que no, yo no puedo favorecer la resistencia palestina de ningún modo porque lo apoya Pedro Sánchez, lo apoya Lula, lo apoya, tengamos en cuenta, ¿por qué apoyan Lula, Pedro Sánchez o Maduro a lo que sea o se oponen a Israel? También es una cuestión de lobby para ellos mismos. Un ejemplo, la política tiene esas cosas perversas, ¿verdad? Que ellos quizás no lo hagan por las convicciones que la hago yo o lo hace un libertario. O sea, yo no tengo nada de política y ningún interés que ganar en ese sentido. Pero gente que toda la vida se ha opuesto al imperialismo americano como Maduro evidentemente va a estar en contra de lo que está haciendo Israel porque es amigo del imperialismo americano. Pero esas cosas, quieran o no, los uno tienen más razón de lo que creen. O sea, por eso hay que siempre separar las cosas, ¿verdad? Una cuestión es el espectro político, cómo se mueve el juego político, los intereses, los lobbies y otras cosas son los argumentos, ¿verdad? A nosotros, por lo menos, y a mí, lo que más me importa es si es verdad o no, si tienen razón o no en lo que están diciendo. Después podemos criticarlo por muchísimas otras cosas, pero yo creo que en este sentido, a nivel internacional, la izquierda ha superado a la derecha en la defensa de la humanidad, por decirlo de una manera, y es lamentable, tendríamos que ser nosotros los de derecha que todo el tiempo renunciamos a los suros que deberíamos haber puesto antes, que nos deberíamos haber puesto en el frente de la batalla, porque tenemos los argumentos más racionales, racionales a las cosas, y hoy en día tienes que abancarte, ganes grupos de derecha, quizás ya, yo creo que es una cuestión más política de élites que de la gente común, sin embargo, todavía ha sido bastante contaminada por ese, por lo que yo digo, el problema neoconservador de la derecha es el problema de la propaganda yanqui, por decirlo de una manera. Sí, bueno, lo que dices de que ahora más gente de la derecha se está dando cuenta de esto que está haciendo Israel a la Palestina, yo creo al menos que en España no es tanto así, de hecho, hay muchas cuentas de Instagram muy populares de la derecha que todo el rato ridiculizan a los protestantes palestinos, luego había uno que iba a los, no, donde protestan los universitarios en el campus y como es gente que igual no se ha informado mucho, los dejan ridículos, ¿sabes? Entonces, todo esto, yo digo, a ver, es que quieren desprestigiar esto sin argumentos, básicamente. Claro, es como que, no, si un queer de Palestina apoya a Palestina, ¿cómo puedes apoyar a Palestina? O sea, no es un argumento para nada. Sí, he visto algunos memes en cuestiones así, yo no le doy realmente, práctica, no le doy ninguna importancia, pero eso demuestra que realmente los argumentos a favor de Israel son mediocres. O sea, tienen que caer en algún tipo de mediocridad, o sea, de otra forma yo no puedo entenderlo, ¿verdad? Porque, es más, si uno estudia la historia de esto, no es que el lado palestino te lo cuenta de una manera, no, si vos sabés lo que dijeron los famosos lideresionistas, te lo dicen ellos en la cara, o sea, el Menahem Begin, Ben Gurion, buscas las citas de estas personas en las escadas durante la creación de Israel, ellos lo tenían claro, ellos querían trasladar, le llaman, también dice que liberan la tierra, no que la ocupan, o sea, hay muchísimos argumentos, falaces, que salen de la propia gente, del propio liderazgo sionista, que ellos mismos se están revelando, o sea, no es que no, que cuenta la historia del lado de ellos, no, si vas a los datos que provienen de las fuentes sionistas, también te vas a encontrar con cuestiones o detalles como estas, que lo único que te están diciendo es que las cosas son de una manera y por mucha propaganda que tienes encima no lo vas a poder comprobar, es más, el Fondo Nacional Judío creado en la primera década del siglo pasado fue algún tipo de base formal para lo que después se volvió la autoridad de tierra de Israel, ¿por qué pensás que las tierras se compraban, las pocas que se compraban relativamente al tamaño de Palestina, ¿por qué pensás que se compraban de manera casi unilateral, perdón, de manera casi unipersonal, es decir, que eran grandes empresas a las que se atribuían esos títulos y la mayoría de los que ocupaban esas tierras eran judíos pobres que venían de la persecución en Europa también, es más, el mismo movimiento vamos a decir los movimientos etnonacionalistas en Europa también avivaron el asunto sionista, es decir, avivaron la migración judía de Europa hasta Palestina y en ese sentido el mismo movimiento sionista es también un movimiento etnonacionalista, es lo que ellos quieren una nación judía, ¿verdad? En Europa quizás había otro tipo de etnonacionalismo y el sionismo es más o menos una contrapartida judía que terminó imponiéndose en la región histórica de Palestina. Sí, incluso querían hacerlo, no, había diferentes grupos y algunos decían de hacerlo en un lugar, incluso se dijo de hacerlo en Kenia, pero no tuvo éxito eso. hubo varias propuestas incluso alguna vez Uganda, Argentina, ¿sabes lo que pasa? Que el sionismo nació escindido del movimiento territorialista. Había movimientos que querían una nación judía en algunas tierras vírgenes y había otros que, bueno, que no, que de hecho nunca quisieron un estado palestino y había otros que querían que el hogar nacional judío se trasladara a Palestina. Con el tiempo tomó forma y fuerza el movimiento sionista que quería un hogar nacional judío en Palestina y luego un estado judío en Palestina también. Y uno de los intelectuales o, sí, uno de los líderes por este estado judío era de hecho un gran admirador de Mussolini. Ahora, el nombre no me acuerdo, Jabotinsky creo que era el nombre. La idea del estado judío por más que formalmente ya estaba o ya se venía viendo mucho tiempo después fue recién aprobada en el Congreso Sionista de 1942 en Nueva York y, bueno, terminó siendo, se terminó siendo realidad el estado judío se creó en 1948. Sí, y en este sentido tenemos, por ejemplo, a Murray Rothbard que siempre defendió, bueno, estuvo en contra del sionismo y muchos libertarios pero tenemos en contra otros como Ayn Rand que creo que estuvo en contra y actualmente Walter Block que estaba, o sea, en contra, quiero decir que está a favor del sionismo porque decía que eso conllevaría una mejor cultura para Occidente o para la zona esa en la que estuviesen y luego ahora Walter Block que le echaron de mises por su postura incluso de decir que, bueno, que puede atacar el estadio israelí jamás y si hay pues daños colaterales de civiles como no que le quitaba el hierro al asunto. No, no sé, no, no creo que lo correcto sea decir que lo expulsaron pero básicamente ha sido expulsado de alguna manera implícita. ¿Eh? Lo dijo él. ¿Lo dijo él? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ojalá. Dijo en un directo que dijo yo pensé que era mi amigo y de repente me mandó una carta y sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, lo dijo él en un directo. Yo sabía, yo sabía porque el mismo Ryan McMacken que es el director ejecutivo lo ha expuesto en su propia cuenta de Twitter varias veces en los últimos días de manera completamente vamos a decirle contundente y categórica, ¿verdad? Así que ha denunciado los artículos que estaba haciendo que estuvo haciendo Walter Block pero si me dices que lo echaron fantástico, enhorabuena creo que me alegra mucho saber y sí, recuerdo sí que el artículo este de Jope se había publicado también en el Missing Institute creo que fue en febrero de este año y también hay otro artículo que puedo recomendar sin haberlo leído pero creo que va a ser bueno que es de David Gordon que lo tengo pendiente pero como si yo no lo he leído igual lo voy a recomendar de David Gordon que es sobre el caso liberal de Israel que es una reseña sobre el libro que hizo Block para defender a Israel ¿verdad? que por supuesto lo alaba el mismo Netanyahu o sea, me parece increíble que el propio Netanyahu en el final de guerra adore tu libro o lo alabe por algo ¿verdad? pero bueno la verdad que me sorprende ¿dónde lo cuenta Block? porque lo quiero buscar después sí, te mando es un vídeo de una hora que le entrevistan y lo cuenta te lo mando bueno, pero la verdad que me ha hecho una buena noticia es que yo creo que ese tipo de cosas que tienen que suceder en el movimiento tanto a nivel institucional formal como a nivel popular yo en ese sentido no soy muy crítico de los accionistas por esa regla también deberían de expulsar por ejemplo no sé si conoces a Manuel Llamas ¿es accionista también? no bueno, defiende a Israel bastante tanto como Walter Block yo creo pero sí a mí yo como a Manuel Llamas bueno, yo no sé qué tan libertario era o si es algo para los capitalistas ¿eh? ¿es anarquista? bueno, pero yo no tengo ninguna yo no soy dueño del Juan de Mariana no le puedo expulsar a Juan de Llamas no, no, es director tampoco creo que Juan de Mariana lo expulse porque ahí también no se va a expulsar ah, no se va a expulsar así mismo claro no creo no, en ese sentido bueno, yo tengo si puedo decir algo básicamente yo soy más libertario del Instituto Mises que libertario del Instituto Juan de Mariana es decir que evidentemente hay una línea editorial un poco distinta entre las dos y pues te pone una búsqueda si colocas Israel entre los artículos que se han publicado en el Juan de Mariana en todo este tiempo vas a ver una línea totalmente favorable a Israel y hace lo mismo en el Instituto Mises va a ver muchísimos más artículos y una línea completamente no favorable a Israel es decir denunciando a Israel y al zionismo por todo lo que es allí evidentemente hay dos líneas editoriales que que no pueden estar que no son compatibles entre sí en ese sentido yo creo que hay una posición clara de uno u otro y bueno si alguna cosa más necesitamos para darnos cuenta es que le van a dar el premio Juan de Mariana a uno de los más fervientes sionistas que se conozca mundialmente que es Javier Milei pero bueno es una cuestión institucional yo no creo que todas las personas de Juan de Mariana ni mucho menos sean así es decir seguro que hay y de hecho hay yo creo que no se posicionan en general yo sé que son ambicionistas no digo que muchas yo creo que ni se posicionan bueno luego otras sí pero por ejemplo en defensa de de los palestinos no he visto yo mucha mucha defensa por parte del instituto no no yo es que yo hice en su momento mi mi investigación y leí como 5 o 6 artículos publicados en los últimos años creo que no sé desde 2014 por ahí hasta acá en el Juan de Mariana había no sé he leído un par de Carlos Alberto Montaner puede ser en fin he leído unos cuantos había uno que incluso equiparaba también al antisionismo con el antisemitismo que lo puedo mandar también por cuidado y todo yo creo que hay una línea clara y no tengo ningún perdón de decirlo pero me parece que el instituto Juan de Mariana evidentemente de manera institucional ha favorecido el sionismo bueno de manera evidente porque si no si no fuese así estarían haciendo lo que hacen el instituto Mises que es denunciar de la ala z al sionismo si bueno claro entonces es que si lees el artículo de Jope si lees el artículo de Jope y si sabes que el instituto está publicando un artículo así además de ese está publicando una cantidad de otros artículos que lo denuncian de toda la manera posible a Israel y al gobierno de Netanyahu bueno está claro cuál es la línea editorial de cada uno que pasa yo te voy a recomendar un autor un autor en este caso se llama Ilana Mercer tiene como 8 o 9 artículos publicados desde noviembre por ahí hasta aquí sobre el conflicto palestino-israelí todos sus artículos son completamente categóricos contra Israel y el sionismo es decir si yo te parezco muy antisionista esta mujer es mucho peor que yo y esos artículos están publicados en el instituto Mises o sea no vas a encontrar pero ni por asomo nada así en el Juan de Mariana que se haya publicado al menos hasta donde yo lo revisé hasta hace un par de meses no sé si hubo algún cambio en los últimos tiempos por ejemplo ahora tenemos el artículo 111 de la constitución de la agencia judía de 1929 que declaraba que la tierra se adquirirá como propiedad judía se mantendrá como propiedad inalienable del pueblo judío la agencia promoverá la colonización agrícola basada en la mano de obra judía y en todas las obras o empresas realizadas o promovidas por la agencia se considerará una cuestión de principio que se empleará solamente que se empleará mano de obra judía bueno ahí tienes esa característica de colectivización de la tierra al pueblo judío después tenemos otras cuestiones muy significativas por ejemplo en 1940 Joseph Waits quien era el jefe del departamento de colonización de la agencia judía y encargado de las adquisiciones de tierras decía no hay sitio para los dos pueblos juntos en este país no hay otro camino que trasladar a los árabes de aquí a los países vecinos trasladarlos a todos no debe quedar ni un solo pueblo ni una sola tribu esto lo decían los líderes sionistas una persona que se encarga de la compra de tierras bueno lo estoy leyendo así esos son algunos datos que tengo de un artículo que bueno que en un poco tiempo estaba publicado en el registro de Rothbard de Brasil porque allí si me dejan publicar artículos después bueno por ejemplo tenemos rápidamente cuando se se recomendó la creación de dos estados por la ONU el 57% de la superficie de la histórica palestina la ONU la estaba recomendando a Israel o sea primero este tipo de declaraciones de la ONU por supuesto si nosotros vamos a basar la legitimidad de un estado en que una organización burocrática dice que tanto tiene que corresponder a este pueblo y tanto a este pueblo ya empezamos mal pero aún así incluso estas declaraciones favorecían los intereses sionistas y aún así el sionismo no respetó ni siquiera las recomendaciones de la ONU que lo favorecían completamente porque imagínate que solamente el 10% el 10% del estado propuesto por la ONU solamente el 10% de la propiedad judía del estado propuesto para el estado judío de Israel bueno ahí te das cuenta de algunas cuestiones estos son números oficiales o sea números oficiales y es más los judíos perdón los sionistas no van a negar jamás ellos lo que evidentemente van a defender a muerte es que todas las compras de tierra se hicieron de manera regular pero aún así asumiendo todas las compras de tierra de manera regular tenemos que eran una parte minoritaria del estado propuesto por la misma ONU es decir uno puede suponer que todas las compras todas las apropiaciones se hicieron de la manera más regular posible que llevaron y los asentaron a los campesinos árabes y les dieron de comer por 10 años todo eso uno puede asumirse y aún puede aún así asumirse y aún así la creación de estado judío está completamente repleto de expropiaciones mucho peores que no tienen nada que ver con compras regulares después tenemos algún que otro dato que tengo por aquí los direcionistas Menahín Beguín y Moshe Dayan que eran de la organización famosa Irgum que después prácticamente fue un partido político en Israel otra cosa voy a ir a otra parte que es la cuestión de la constitución de Israel actualmente artículo número 12 de tierras de Israel sección 1 todas las tierras de Israel se mantendrán en fideicomiso público la tierra no se mantendrá en propiedad privada exclusiva o sea ni comparemos con nuestras constituciones occidentales que por lo menos reconocen la propiedad privada de manera institucional y formal por mucho que no la respeten demasiado estamos hablando de una constitución de un país que ni siquiera reconoce la propiedad privada de manera formal y luego podemos traer a colación el manifiesto comunista que pide por la abolición de la propiedad privada en la tierra que solamente se pueda usar para fines públicos fideicomiso público fines públicos básicamente la misma cosa tenemos el paraíso liberal de los sionistas como Milley y otros como Walter Bloch todos impresentables es básicamente el paraíso moderno del comunismo que funciona entre comillas el comunismo que va a dejar la economía privada hasta un punto para poder extraer dinero y riqueza pero aún así van a socializar la tierra de manera como más les convenga y respecto a la propiedad de la tierra en Israel cualquier ciudadano perdón cualquier judío de cualquier parte del mundo es virtualmente ciudadano israelí cuando él quiera o sea si no has tenido ningún problema y si bueno si no eres algún tipo de loco desquiciado te van a ayudar a establecerte en Israel Israel hasta hoy en día promueve la inmigración judía de manera completamente es una política de Estado y si eres judío y no tienes nada más que ofrecer pero quieres que te lo regalen la mitad pues puedes ir a Israel que seguramente te van a encontrar un lugar para vivir y seguramente van a apropiar alguna familia árabe palestina para poder dar un lugar a ti así que eso es básicamente lo que también hacen con el asentamiento judío en Cisjordania pero si eres árabe palestino y puedes tener incluso hasta un título de propiedad de alguna tierra no te van a dejar volver jamás bueno esos son algunos datos oficiales y bueno te lo dije la constitución de Israel yo con estas cosas ya no puedo más es decir que tengo que aguantar a los sionistas liberales y libertarios no estos son completos fraudes son todos impresentables defienden lo más indefendible acá no estamos discutiendo cuestiones teóricas de si la inmigración la libre inmigración o no bueno si cuando empieza el sujeto de derecho porque cuando todos estamos de acuerdo que hay sujeto de derecho ya los derechos tienen que estar reconocidos estamos discutiendo cuestiones muy simples de libertarismo o liberalismo aplicado con las bases más común y universalmente entendidas de ambas filosofías digamos que libertarismo sea un sinónimo de anarquía de propiedad privada del liberalismo es un liberalismo clásico ni un liberal clásico ni un libertario puede estar a favor de Israel en ese sentido es más yo tampoco yo no pido que los libertarios o los liberales sean vociferantes al respecto o que tengan algo para decir todo el tiempo pero por lo menos si van a hacer algo o van a abrir la boca por lo menos no hagan el ridículo y cuando uno ve a gente defendiendo a mi ley dando ese lugar y publicitándolo como un héroe libertario a mí me da sinceramente mucha vergüenza ajena en fin eso es lo que yo quería agregar con estos datos oficiales respecto a Israel y al conflicto pero bueno podemos sí continuar con quien estábamos hablando antes que es otro fraude Javier Millet el presidente de Argentina sí bueno quería comentar una última cosa antes de acabar este tema ayer Rafa creo que bombardearon no sé si sí sí bueno vamos a aclarar algo como dije antes acá hay criminales de ambos bandos de hecho cuando uno favorece la resistencia palestina no está favoreciendo los ataques ilegítimos contra inocentes de uno u otro de uno u otro bando está diciendo que es legítimo que el pueblo palestino se resista como tú te vas a resistir si alguien te quiere quitar tu casa ¿me entiendes? o sea la viabilidad de la justicia no impide el reconocimiento de la legitimidad del pedido de justicia entonces no se puede acá achacarnos a los libertarios antisionistas que estemos defendiendo a jamás y cada acto que realiza jamás es más hasta donde podemos defenderlo es que si en cuanto jamás no agrega no agrega víctimas inocentes lo que haga jamás como representante de la resistencia palestina estaría básicamente legitimado pero no los ataques que hace contra víctimas inocentes ahora si va a aniquilar a militares de las fuerzas de defensa de Israel está completamente legitimado no hay que mezclar eso hay que decir es legítima la resistencia palestina en ese sentido y será legítima en cuanto no agregan derechos de personas inocentes cada quien es decir así sea un militar israelí o un matón de jamás que asesine inocentes es culpable de crímenes en sí mismo y no hay ninguna duda ante ello eso quiero aclarar así que no que no quede no quede ninguna duda al respecto sí y por ejemplo la frase del río hasta el mar es anti semita dicen yo no sé muy bien lo que lo que significa esta frase la verdad ¿cuál? del río hasta el mar hay una en inglés lo suelo escuchar from the river to the sea Palestine will be free creo que dice la frase y no sé no sé cómo me parece que puede ser antisemita eso puede ser antisionista lo que pasa es que para el sionismo todo lo que es antisionismo es antisemita básicamente porque la única forma que supongamos que sea antisemita el odio no es un argumento para decir que tienes razón o sea tú me puedes odiar a mí pero puedes tener un argumento que yo no puedo ni siquiera refutar porque tú me odies ¿me entiendes? o sea no sé ni siquiera es un argumento es más una persona puede ser todo lo antisemita que quiera puede odiar a los judíos pero no puede hacer puede no hacer completamente nada en contra de ellos más que decir que los odia y aún así puedes ir estar diciendo toda la verdad respecto a algunas cuestiones de justicia sigamos con ese es más ni siquiera ese cuento se sostiene por sí mismo no es argumento decir que una persona odia a un grupo de personas no es argumento para decir que la persona no pueda tener razón respecto al estado de Israel claro pero al final por ejemplo cuando tú le sacas cualquier cosa de que Israel hace tal cosa mal y no sé qué ya te dicen lo de jamás te dicen que apoyas a los terroristas y te dicen que eres antisemita entonces es el combo este que te lanzan cuando no usan un argumento sí, sí pero bueno eso es normal es como hace la izquierda también cuando la izquierda dice facho nazi fascista al final está haciendo un poco lo mismo que critica la derecha muchas veces sí, claro exactamente de hecho en Estados Unidos dicen que el grupo woke es el grupo pro Israel en la derecha es decir el woke de la derecha es el sionismo o sea es como que es la representación woke en la derecha algo así algún tipo de analogía hacen con ese tema ¿verdad? vale pero bueno la política es que son muy embarrosas vale sí pues nada yo creo que este tema ya queda zanjado es que además yo creo que también como están sucediendo tantas cosas en el mundo también lo de la guerra de Ucrania y Rusia al final la gente pues igual que la que ya no está informada de antes ya ahora cuando se quiere informar pues están pasando tantas cosas que pues obviamente el tiempo es limitado la gente pues tiene muchas cosas que hacer y demás igual no le apetece o no tiene tiempo para informarse de estos temas y se quedan con el relato de Hamas tal Palestina mala y Real Bueno lamentablemente las élites también se encargan de que la gente entienda mal las cosas especialmente las élites del complejo militar industrial y del dinero judiciario que son las élites del imperialismo monetario y militar de Estados Unidos y toda toda su asociación sionista entonces esa la batalla entre la lucha y el mal las que más se preocupan de ese tipo de argumentos son los sionistas es más si te fijas en los discursos de Milley o en su mensaje su comunicado de la oficina del presidente Milley luego de la respuesta de Irán a Israel en abril si lees el comunicado vas a ver mucho de lo mismo que dice el mismo blog en aquel artículo que critica Jope que Israel es el bueno en pocas palabras dicen estos tanto blog como el mismo Milley Israel es el baluarte de la civilización occidental el protector bueno que hay que favorecer a Israel básicamente porque hay que defender a Occidente y el respeto a la propiedad privada la vida y la libertad y yo te invito a leer ese artículo de Israel de blog que se llama The Moral Duty for Israel algo así que es uno de los artículos que critica a Jope y luego lees el comunicado de Milley y vas a encontrar similitudes completamente reveladoras que revelan que hay un discurso propagandístico en la defensa de Israel y cuando te das cuenta que dicen o sea que sus argumentos son de ese tipo es decir ni siquiera van a la historia al hecho de la propiedad privada que ha sido expropiada o sea cuando te das cuenta que las defensas son tan mediocres bueno si así no te das cuenta o no te vas a dar cuenta nunca de nada no hay otra forma vale sí pues nada eso ya a ver si bueno vamos a pasar el tema de Milley pero al final como está relacionado pues seguramente vayamos y volvamos no te vas a ir